En Cuba se vive con una cosa que se llama el control absoluto del gobierno hacia el pueblo. ¿Qué hace Sergio cuando llega a los Estados Unidos? ¿Sabía inglés, Sergio? Recogimos latas de basura, las laticas de la Coca-Cola y las cervezas, pues las recogimos en los tanques de basura. Entonces empezaste lavando platos en un restaurante. Sí. Y ahora eres dueño de tres restaurantes en Las Vegas. Sergio Pérez, dueño de tres restaurantes en Las Vegas, 34 años en el arte de la culinaria, una insignia, un emblema en Las Vegas. Y bueno, hoy tengo el placer de entrevistarlo en una historia de éxito. Gracias, Sergio, por darme esta oportunidad de hacerte esta entrevista de cómo una persona que llegó aquí a este país ha llegado a tener el éxito que usted ha tenido. Primero, ¿de dónde eres, Sergio? Yo soy de La Víbora, La Habana. ¿Cubano? Sí, 100% cubano. 100% cubano. Bueno, Habana, la capital. Sí. ¿Habanero, habanero? Habanero, habanero. Nací en La Habana y, bueno, la crianza fue en La Víbora y de La Víbora pues estuvo muchos años en Santos Suárez. ¿A qué edad sales de Cuba a salir? Con 22 años. 22 años. ¿Qué te hace salir de Cuba? La crisis, la necesidad, el querer hacer un futuro que nunca va a poder ser posible en Cuba ya que Cuba es una dictadura donde no hay un desembodimiento de lo que es tu mentalidad. En Cuba se vive con una cosa que se llama el control absoluto del gobierno hacia el pueblo. ¿Qué año estamos hablando? Año 92. Año 92. Sí, empezando el periodo especial. Me fui en buena época. En ese momento, muchas personas que a lo mejor no conocen de Cuba, en ese momento había que hacer jabón con animales. Con animales, con grasa, con de todo. Con grasa de animales, ¿verdad? Había problemas de economía y había problemas también de libertad de expresión. ¿Cuál te chocó más? El de la libertad de expresión, esa es una cosa muy... de muchos cubanos que quieren irse de Cuba ya que en Cuba la libertad de expresión es cero. Y el querer tú tener una vida para tu familia es totalmente cero. Nunca se puede hacer nada en lo que es Cuba, que es mi país, pero desafortunadamente es la verdad, ya que es un país controlado por el gobierno. ¿Cómo sales Sergio de Cuba? Bueno, salí por México, por Nuevo León, Monterrey. Fue fácil. Salir de Cuba no era tan fácil en aquel momento. No, no, era un poquito difícil, pero una señora me ayudó y se casó conmigo y nos fuimos vía México y de México, pues mi mamá estaba en Las Vegas y de ahí salí para Las Vegas. ¿Ya tenía familia en Estados Unidos? Sí, mi mamá estaba aquí. ¿Cómo sale su mamá de Cuba? Mi mamá salió por un avión, una visa de lo que era turista. Le invitó a la hermana. ¿Por una invitación? Sí. ¿Usted viene de familia de personas que tenían negocio en Cuba? No, no, nada de eso. Mi familia era una familia normal, una familia como uno más de lo que es del pueblo, de la necesidad y el hambre de lo que es el comunismo. ¿Qué estudió Sergio en Cuba? Técnico de radio y televisión. ¿Qué tiene que ver eso con restaurante? Nada, cero. Cuando llegué aquí, pues los radios y las televisiones, pues la votaban. Entonces imagínate, lo que estudié fue cero. ¿Sergio llega a Estados Unidos entonces en 1992? Sí. ¿Qué hace Sergio cuando llega a los Estados Unidos? ¿Sabía inglés Sergio? No, cero. Cero. Cuando llegué a Cuba, pues mi madre estaba aquí y no tenía papeles. Entramos por lo que fue Nogales. Recogimos latas de basura. Las laticas de la Coca-Cola y las cervezas, pues las recogimos en los tanques de basura. Las aplastábamos, las metíamos en nylon y las vendíamos. Bueno, de ahí, pues ya cuando me dieron los papeles, pues ya me fui a trabajar lo que era el Car Wash, el Terrible, que está en la Sahara y Ballyview. Y de ahí entonces fuimos a restaurantes cubanos, donde en ese restaurante yo aprendí lo que era la comida cubana. Y ahí fue donde yo vi un desempeño a lo que era el querer hacer algo en un futuro con lo que es los restauranteros. ¿Por dónde entra el secreto de Sergio a los restaurantes? ¿Por la cocina o por la parte de negocio? Pues yo entré la mando platos y en ese restaurancito que se llamaba Rincón, que era un restaurancito muy bueno. La dueña se llamaba Ana y ya pasó a estar en paz y tranquilidad. Y entonces era Diswatch, pero siempre con el ojo puesto para lo que era la preparación. Y uno de los preparadores se va y la señora Concha, que era la cocinera, me dice, ven para acá. Y ya entonces me puse a preparar con ella y ahí fue donde me gustó la cocina. ¿Dónde empieza Sergio en Estados Unidos? ¿Miami? ¿Las Vegas? Las Vegas, Nevada. ¿Directo a Las Vegas? Directo. ¿Y su mamá estaba acá? Sí, estaba en Las Vegas. Entonces empezaste lavando platos en un restaurante. Sí. Y ahora eres dueño de tres restaurantes en Las Vegas. ¿En aquel momento visionaste eso? No, no. Simple y llanamente trabajamos acorde a la necesidad de querer hacer algo por el futuro de uno y de nuestra familia. Bueno, me imagino que empezaste limpiando platos, no tenías inglés. ¿Cómo empieza Sergio estudiar inglés? ¿Cómo empieza ese momento de quiero emprender? Estoy cansado de limpiar platos. Y no hay nada como limpiar platos. Yo cuando llegué a este país, todos tenemos que tener que empezar de cero. Bueno, me imagino que cuando estabas en esa posición, empezando lavando platos, como todos tenemos que empezar acá desde el principio, en los casinos, de cualquier forma que cuando no tenemos el inglés. Y Las Vegas no se hablaba tanto español como ahora. Sí. Entonces, ¿cómo fue esos indicios de dónde empezaste a estudiar inglés? ¿Cómo empieza ese momento donde Sergio dice, yo quiero emprender y no quiero seguir lavando platos? ¿O qué otra posición hiciste? Bueno, el restaurante se hizo de una manera, fue algo increíble. Donde poníamos al niño para que lo cuidaran, había una señora que tenía un restaurante, cuyo restaurante se lo pone a los hijos, pero los hijos no lo atendían y la señora no estaba contenta con su inversión que había hecho. Y entonces me vio vestido de cocinero y recogiendo al niño y me dijo, ¿qué es lo que tú haces? Y dice, yo trabajo en una cocina cubana de preparador y cocinero. Y me dice, ok, ¿tú quieres un restaurante? Sí, yo lo quiero, pero en verdad se me ve muy lejano, no todavía el momento. Me dice, mira, yo tengo un restaurante que el restaurante lo voy a cerrar. Por lo que tengas en el bolsillo te lo voy a vender. Y le dije, pero yo no tengo mucho. Y dice, mañana hablamos. Bueno, si has llegado hasta este momento, dígame saber si te gusta este tipo de podcast y si tienes alguna persona que tú creas que debe ser la próxima persona que deba estar yo entrevistando acá. Por favor, déjamelo en los comentarios abajo para de alguna forma saber cómo poder contactarlo y quizá que sea el próximo video. Si hasta ahora has llegado hasta acá y te gusta, dale un like, compártelo con otra persona y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Seguimos con el podcast, una historia de éxito. Al otro día cuando llegué me dice la señora, ok, ¿qué pensaste? Y dice, bueno, mira, lo que tengo en el bolsillo son 1.500 dólares. Y le dice, mira, búscate 1.500 más por 3.000 dólares. Hoy tienes que sacar todo el restaurante. Era un restaurante que estaba en la Tropicana y la Valley View, al frente del Terrible. Y fui y me llevé todo. Lo guardé en un almacén. Y en ese almacén, pues yo trabajaba en el rincón criollo de la cocina. Me pongo a caminar y en el Hotel Chalimar estaba un local vacío. Un desastre, una cosa toda desbaratada, chiquitica. Y entonces hablé con el dueño. El dueño me miró. En aquella época era fácil. Era fácil para lo que era emprender un negocio. Y tuve la suerte de que el hombre, Mr. Duck, se llama él, y me dijo, yo te voy a dar la oportunidad. Y fue, probó la comida en el Rincón Criollo. Y en el Rincón Criollo me dio la oportunidad de abrir el restaurante en el Hotel Chalimar. Cuando estábamos cocinando, vimos que explotó el restaurante. Se puso bueno. Estábamos llenos todos los días. Y trabajábamos mucho porque trabajábamos casi 20 horas diarias. Lo mismo mi mamá y yo. Wow, 20 horas diarias. Sí. Eso es más de lo que dice Elon Musk que él trabaja, ¿no? Sí, así mismo es. ¿Y dónde quedaba ese hotel? En Las Vegas Boulevard y La Charleston. Ese es el hotel donde se hizo el Florida Café, que ahora es el restaurante Aqua Bar and Grill. ¿Y ese fue tu primer restaurante? Ese fue el primero. Que lo hicimos completito desde abajo porque aquello era un desastre. Eso de Sergio en el ser dueño de un restaurante vino de pura casualidad. Pura casualidad. ¿Nunca te pensaste? ¿La vida te forzó prácticamente a hacerle? ¿Te dieron una tan buena oportunidad? Sí. ¿Que no podías resistirte? No podía decir que no. Decía que no. Yo pienso que nunca hubiera podido hacer nada. Porque hay que analizar las cosas. Cuando Dios te la pone en el camino, tienes que decir sí. Porque esa oportunidad es una sola vez. No va a ser ni dos ni tres. ¿Es ser creyente? Sí, claro. En Dios. ¿Crees en Dios? Sí, claro. ¿Alguna religión específica? No, Dios. ¿Has ido a alguna iglesia en específico? ¿O simplemente tienes mucha fe en Dios? Mucha fe en Dios. Yo siempre tenía mucha fe también en Dios. Me imagino que para poder ser uno necio, de poder salir adelante y todas las cosas que te ponen en la vida, uno tiene que tener mucha fe. Mucha fe. Porque para todo en la vida va a llevar muchos obstáculos que se te ponen en el camino, cuyos obstáculos tienes que vencer. Y eso solamente lo vas a poder vencer con la bendición de Dios. Cuando llega ese momento que esa señora aparece en tu camino y te da esa posibilidad, ¿qué le faltaba a Sergio para empezar a emprender? ¿Tenía Sergio inglés? ¿Sabía algo de cómo empezar a un restaurante? No, nada. Era un negocio como que tenía que trabajar para ganar dinero para poder vivir. No hablabas inglés, no estabas preparado. Nada. Te aparece una señora en la calle y te dice que te vende el restaurante, las cosas que tiene adentro del restaurante por 3 mil dólares. Sí. Y de hecho tienes que pagarlo a plazo, ¿no? No, se lo dijo todo ahí porque mi mamá tenía 1.500 y yo tenía 1.500. Vaya, te quedaste con todo lo que tenías posiblemente de ahorro, empezaste ese restaurante. ¿Qué te tomó para poder realmente empezar ese restaurante? Porque un restaurante no son sillas y muebles. Sí. Un restaurante lleva contratación. Sí, lleva muchas cosas. Lleva mucha organización porque tienes que ver con el pago de los empleados, tienes que ver con la renta, con los seguros. Pero son un montón de cositas que tienes que aprender a hacerlo porque si no, no lo vas a hacer en tu negocio. Yo trato de ubicarme en tu posición. Estoy lavando platos, me promueven a cocinar y me encanta. Ayudante, ayudante de cocina. Ayudante de cocina. Ah, ¿no eras ni cocinero todavía? No, no, la cocinera era concha. Concha era, eso era tremendo. Esa señora era muy buena. Y tú caminando un día por la calle de ayudante a cocinero, te proponen este negocio. Ese negocio. Tu aspiración me imagino que en ese momento era ser concha. Sí, era ser el chef de la cocina. Era el chef de la cocina. Sí. Y de repente Dios te puso otra oportunidad. Otra oportunidad. Ahí te vinieron muchas cosas a la cabeza, imagino. Primero tengo que sacar más dinero. ¿De dónde saco el dinero para contratar personas? Trabajábamos prácticamente mi mamá y yo. ¿Eras tú y tu mamá? Ya, no había más gente. No había gente. Y la cocina mía era una cosa chiquitica. Yo lo mismo cocinaba, que lavaba platos, que preparaba. Por eso trabajábamos tantas horas, porque entrábamos bien tempranito para hacer la preparación de la comida, para cuando vengan los clientes tener toda nuestra comida lista. ¿Quién despachaba? ¿Quién servía? Mi mamá. Mi mamá. ¿Y cobraba tu mamá? Sí, todo. Todo. Pero tuvimos una aceptación bien grande. La comunidad latina disfrutaba mucho el local y fuimos creciendo poquito a poquito a una velocidad que no esperaba que fuera tan rápido y el desplome fue espectacular. ¿Y fue vendiendo comida cubana? Sí, comida cubana. Lo que pasa es que en ese lugar hacíamos desayuno, porque como el restaurante estaba localizado en el hotelito Chalimar, pues se hacía desayuno. Y el desayuno es un negocio espectacular, muy bueno. Y muy rentable, me imagino. Muy rentable, sí. Y era, me imagino, entonces, bueno, tenías la oportunidad de que esa persona te dio también la oportunidad de hacer el desayuno a la gente del hotel. Ajá. A todos los huésped del hotel. Sí, a todos los huésped. Y los dueños del hotel nos mandaban los clientes al restaurante. Ah, entonces, es como que te vino de anillo al dedo, como dice el dicho, ¿verdad? Sí, la cadena estaba armada y poquito a poquito fue rodando hasta que se logró. O sea, que no tenías que buscar ni clientes, porque era el mismo clientela. Aparte, el restaurante está en Las Vegas Boulevard. Era un lugar muy perfecto para lo que estaba haciendo. ¿Cuántos años estuvo Sergio en ese...? En ese lugar estuve casi 20 años. ¿20 años? Sí. Haciendo eso. 20 años. La gente no sabe a veces lo que cuesta estar sentado donde estás en estos momentos, ¿verdad? Sí, sí, cuesta mucho tiempo y dedicación. Y ahora la gente quiere que se des el rico de la noche a la mañana. Eso no existe. Eso no existe. Y si de casualidad alguien te ofrece eso, mucho cuidado. No es nada bueno. El dinero que más vale es el que es sudado y sacrificado al empeño de lo que es tus conocimientos. No se corta camino a tener éxito. No, no. Tú no puedes subirlo, tú no puedes llegar arriba sin subir los escalones. Tienes que ir poco a poco si quieres lograr algo que de verdad sea lo que es rentable y estable para tu futuro. Porque el negocio de restaurante no es hacer un restaurante y vamos a hacer dinero mañana. Eso no existe. El restaurante tú lo abres y tú empiezas a hacer dinero a los 3, 4, 5 años. ¿Cuándo es el momento de llevar a esto a otro nivel? ¿Cuándo empiezo a contratar a la primera persona? Yo pensé que fue como a los 3 meses. A los 3 meses el restaurante cogió tanta aceptación que tuvimos que hacerlo. Y no tampoco empleamos tantas personas. O sea, a los 3 meses, ¿no tuviste que esperar 20 años para eso? O sea, a los 3 meses de estar ahí era tanta gente que ya no te daba pasto. No, no podíamos. No podíamos. Entonces, poquito a poquito, acorde a la necesidad de la venta, íbamos empleando personal. ¿Cuál fue tu primer empleado? Fueron muchos. No, pero te quiero decir, ¿fue un waitress, un cajero, un cocinero? Yo pienso que fue el ayudante de cocina. Era José, muy buena persona. Estuvo con nosotros muchos años. Y la mesera también fue María. Y fueron poco a poco incrementándose hasta tener 15 empleados. ¿15 empleados? ¿Eso en qué tiempo más o menos? En un año. ¿En un año de haber tenido el lugar? Sí, sí, en un año. Incluso el lugar era pequeño y llegó un momento que creció tanto que tuvimos que ir ampliándonos hacia el otro lado del mismo hotel. Y ahí, no sé si te has leído el libro de E-Myth, el mito del emprendedor. Ese libro habla sobre, a veces uno entra a un negocio porque soy buen cocinero y me gusta la cocina. Y dice, bueno, ¿por qué no abres un restaurante? Dice tu mamá, oye, cocina está bueno, ¿por qué no abres un restaurante? Y la realidad es que cuando empiezas a abrir un restaurante, tienes que contratar personas, tienes que encargarte de pagar el perón, tienes que encargarte de hacer marketing, tienes que hacer contabilidad. Lo que menos hace es hacer esa comida que todo el mundo te celebró. Y entonces tú dices, ¿estoy en el negocio correcto? Sí. ¿Cómo fue esa parte que Sergio empezó ayudante de casino y ahora estaba contratando personas? Me imagino que contratando y despidiendo porque eso es parte del negocio. Sí. Por lo general, casi uno no despide, casi uno lo que hace es entrenar a la gente y el que se quiera ir se va porque tiene otra oportunidad mejor, pues felicidades. En los restaurantes es difícil que tú emplees a alguien y lo votes porque lleva tanta dedicación y tantas horas para que la persona aprenda que si lo vas a sacar después, ¿para qué lo vas a coger? El costo del aprendizaje, ¿verdad? Sí, es mucho, es mucho. El mejor mesero que venga para trabajar hoy para acá, hay que enseñarlo, enseñarle el menú, la receta para que le pueda explicar a los customers de qué está vendiendo. ¿Cuál de esas cuatro cosas? Es decir, contabilidad, marketing, reclutamiento y bueno, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. ¿Qué es lo que más te costó? Yo pienso que la publicidad. La publicidad en aquella época era Univisión, Telemundo y hay que gastar si quieres tener un negocio estable. Si no gastas, no lo vas a lograr. El otro era el entrenamiento, sí, porque también tienes que capacitar a las personas. Eso es una de las cosas muy costosas. Mi mamá se encargaba de lo que era el salón y yo me encargaba de lo que era la cocina. ¿Cuándo empieza a dar resultado ese restaurante? ¿Cuándo empiezas a ver la luz con ese restaurante? Al año, al año, se empieza a abrir la luz. Pero no obstante eso, ya se miraba la luz desde que abrimos porque de ahí salían para los viles. Es decir, que desde que se abrió, ya nos estábamos manteniendo. Si llegaste hasta esta parte del video, a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario. Eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas. Yo personalmente leo todos los comentarios. Ah, ¿quién soy yo? Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy Realtor Ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad. Mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave. Así que nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!